Estimados estudiantes, otra vez con un video más de nuestra asignatura cálculo diferencial. Nos toca ver un tema más de la tercera unidad denominado criterio de la derivada. Antes de ver los ejercicios, tenemos un interrogante. ¿Para qué sirven los criterios de la derivada? Los criterios de la derivada es la parte fundamental del cálculo diferencial, que nos permite saber cuándo una función crece, decrece, cuál es su punto máximo, su punto mínimo, saber cuándo cambia de ser conca o a convexo. Esos son algunos de los puntos objetivos que tiene este criterio de la derivada. Para más detalle veremos algunos ejercicios. Ahora veremos un ejercicio donde vamos a determinar los puntos de inflexión y analizar la concavidad a la gráfica de esta función. Para poder hallar estos datos de una función, en este caso de grado 4, vamos a necesitar el criterio de la segunda derivada. Esto quiere decir, como se observa ahí, debemos llegar hasta la segunda derivada, la cual es igual a 12x al cuadrado menos 24. Pero esta segunda derivada, para poder igualar a 0, debe estar factorizada, como se observa ahí. Bien, si 1 iguala a 0 esta segunda derivada, tendremos sus números críticos pertenecientes a esta derivada. Como ven, tenemos x igual a 0 y x igual a 2. ¿Qué hacemos con estos números críticos? Otra vez las tabulamos. ¿Dónde? Entonces, si yo tabulo en la segunda derivada, vemos que la primera me salió mayor a 0. Entonces, esto será una función convexa. La segunda me sale menor a 0, función cóncava o cóncava hacia abajo. Y la tercera, función convexa. Con esto, yo ya puedo tener una de las respuestas del enunciado. Nos falta saber punto de inflexión. ¿Cuándo es un punto de inflexión? El punto de inflexión es cuando sufre un cambio de concavidad y convexidad este número crítico. Entonces, yo veo que en x igual a 0, cambió de convexo a cóncavo. Entonces, será punto de inflexión, el cual es 0,0. Y cuando x es igual a 2, de igual manera sufre ese cambio. Entonces, este número crítico se convierte en punto de inflexión, denominado 2.-16. Y por último, daremos la respuesta de los intervalos de concavidad. La función es cóncava en abierto en 0 hasta abierto en 2. Y la función convexa, como se observa ahí, es desde menos infinito hasta 0, unión desde abierto en 2 hasta el más infinito. Entonces, con esto tendríamos las respuestas del punto de inflexión y de los intervalos de concavidad. Para terminar este pequeño video, debemos tener en cuenta dos puntos. Primero, si hablo del criterio de la primera derivada, esto es exclusivamente para determinar los extremos de una función. Quiere decir mínimos y máximos relativos. Y si hablo del criterio de la segunda derivada, especialmente lo usaremos para hallar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Muchas gracias.